Hola compañeros. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. A pedido de algunos seguidores, hoy haremos, el efecto glitch. A continuación, les muestro un ejemplo del resultado que obtendremos al finalizar el tutorial de hoy. Haré un poco de zoom, para que vean detalladamente. Este es el antes. Y este el después. Muy bien. Para empezar, abrimos nuestra imagen. En mi caso abriré la imagen modelo. Paso siguiente, es seleccionar la herramienta Marco rectangular. Y marcamos esta opción. En Desvanecer lo dejamos en cero. A continuación seleccionaremos trazados, en aquellas partes que vamos a distorsionar. Las formas y tamaño de nuestros trazos, es a gusto personal. Una vez terminamos de hacer los trazos. Vamos a filtro. Distorsionar. Onda. Aquí en tipo seleccionamos, cuadrado. En número de generadores, colocaré 3. En longitud. En mínima, 51. Máxima, 144. Por último, en escala. En horizontal, 22. Y vertical, 1. Aquí en áreas no definidas. Dejamos marcado, repetir píxeles de borde. Luego validamos. Presionamos. Presionamos Control más D, para deseleccionar. A continuación repetimos el procedimiento. Seleccionamos la herramienta Marco rectangular. Y hacemos trazados. Una vez culminamos de hacer los trazos, damos clic derecho. Capa vía Copiar. Luego seleccionamos la herramienta Mover. Mantenemos presionada la tecla, Shift. Y movemos la imagen hacia la derecha. Luego vamos a filtro. Distorsionar. Onda. Aquí dejamos los valores que habíamos colocado anteriormente. Solo cambiamos el tipo, por sinusoidal. Lo siguiente es presionar las teclas, Control, Shift, Alt, Más E. Con esto conseguimos combinar todas las capas, en una nueva capa. Ahora vamos a FX. Opciones de fusión. Aquí en canales, deshabilitamos la letra R. Verificamos la letra R. Verificamos que tengamos la herramienta Mover seleccionada. Luego con las flechas de nuestro teclado, movemos un poco la imagen hacia abajo. Luego movemos hacia la derecha. Ajustamos un poco más. Y nos tiene que quedar así. Lo siguiente. Es crear una capa. A esta la nombramos textura. Luego vamos a edición. Rellenar. Aquí en contenido, seleccionamos blanco. Lo demás no cambiamos nada. Ahora ubicados en la capa textura. Damos clic derecho. Convertir en objeto inteligente. Después vamos a Filtro. Galería de filtros. Damos clic en Bosquejar. Y seleccionamos modelo de semitono. En la configuración. En tamaño le daré 2. En contraste 6. Y en tipo de motivo, seleccionamos línea. En modo de fusión, seleccionamos Superponer. Ubicados en la capa textura. Vamos FX. Opciones de fusión. Aquí mantenemos presionada la tecla, Alt. Y a la mitad de esta barra la movemos hacia la derecha. Lo dejamos con un valor de 20. Hacemos lo mismo del otro lado. Mantenemos presionada la tecla, Alt. Y movemos la mitad de la barra hacia la izquierda. Lo dejamos con un valor de 213. Con esto conseguimos que la textura se acople mejor a las luces y sombras, de nuestra capa subyacente, en este caso nuestra imagen. Paso siguiente, es crear una capa de ajustes. De color uniforme. Seleccionamos el color negro. Luego damos clic en la máscara de capa. E invertimos el color, presionando, Control más I. Esto hará desaparecer el color. Ahora seleccionamos la herramienta pincel. Con el color blanco como frontal. Con una opacidad al 100%. Y flujo también al 100%. Recuerden que la dureza del pincel debe estar al 0%. Ahora pintaremos alrededor de nuestro lienzo. Si nos equivocamos, colocamos el color negro como frontal. Y borramos esa parte. Ahora damos doble clic en la máscara de capa. Aquí en desvanecer lo dejamos en 150 píxeles. Luego damos clic en la capa. Y bajamos la opacidad a un 60%. Por último, creamos una capa de ajustes. De mapa de degradado. Damos clic en este recuadro de degradado. Seleccionamos un degradado de negro a blanco. Elegimos el primer color. Y lo cambiamos por el siguiente código. 1, A, 01, 41. Seleccionamos el segundo color. Y lo cambiamos por el siguiente código. B, A, 65, 14. En modo de fusión, seleccionamos trama. Y la opacidad la bajamos a un 40%. Y bien compañeros, damos por culminado el tutorial de hoy. Si el video fue de tu agrado. Por favor apóyame dándole clic en me gusta. Compártelo en tus redes sociales. Y si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la caja de comentarios. Saludos a todos y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!